Atención, gracias Carolina, Francia y a todo el equipo de producción. Vamos a dar el número de Vladimir Paula, 829-451-8457, 829-451-8457 es el whatsapp del programa sobre todo donde está Vladimir Paula y el de este programa es 829-451-3381. Miren, señores, en una ocasión cuando el ministro de educación, Roberto Fulcala, anunciaba de manera flamante el año escolar de manera virtual, yo le dije que eso iba a ser un fracaso. Hice ese pronóstico porque yo me formé en educación a distancia y virtual y sabía lo que es eso. Aquí, de experiencia de educación virtual, tiene la UAPA, que es la universidad número uno del país en materia de ese tipo de educación. Y yo estudié ese sistema. No solamente que estudié en el sistema, sino que estudié el sistema para poder aprender. Y le pronostiqué que iba a ser un fracaso. El resultado es el siguiente. No pudieron hacer una sola evaluación. Que la muestren. Vamos a darle beneficio a la duda, Pedro. Que la muestren. Que me llame la directora regional y que me muestre el resultado del año escolar en la región. Le voy a dar el beneficio de la duda. Pero no hicieron una sola evaluación. Y lo que no se evalúa, cómo tú puedes saber si fue positivo o fue negativo. Lo que sí se invirtió fue muchos millones de pesos en medios de comunicación, en amigos y canchanchanes. Gente que tenían emisoras cerradas y la prendieron para eso. Canales cerrados y lo prendieron para eso. Eso sí. Pero eso a la gente no le importa. He dicho que, y dije en este programa, que la entrega de tablets iba a ser un fracaso. Una pérdida de dinero porque se estaba haciendo de manera populista. ¿Alguien me puede decir dónde están esas tablets? ¿Y cuál es el funcionamiento que se le está dando? ¿Cuál es el uso que se le está dando? ¿Tú me puedes decir, amable? ¿Tú me puedes decir, Francis, dónde están las tablets que se entregaron miles de millones de pesos? Pude ver ayer en una información en Instagram de uno de los periódicos digitales, que unos delincuentes habían sustraído unas 68 tablets de una escuela. Bien. ¿Se acuerdan ustedes que le dije en qué esa tablet? No están en manos de los estudiantes. ¿Dónde era que iban a parar? Yo estaba aquí, Junior. ¿Dónde era que iban a parar esas tablets? Yo lo dije en Junio, antes. En la compraventa, lo dije. Pues yo lo dije, ¿a qué hijo está grabado? Puedo buscar la fecha, me acuerdo todo. Lo dije, van a parar en la compraventa, rota, dañada. ¿Qué van a hacer cuando se dañen? ¿Va a haber un técnico que tú puedas ir a llevarla? La van a botar. Porque eso es una tablet. Se rompe. ¿Qué tú haces con la pantalla cuando se rompe? Es una pérdida de dinero, señores. Y no me hicieron caso. Creían que era una cuestión de que no, que lo que pasa es que tú es todo contra el gobierno. Porque la gente cree que uno viene aquí a hablar de iparate. Eso es lo que la gente cree, que uno viene a hablar de iparate. Normalmente uno se acuesta a la una de la mañana, investigando. Para levantarse a las cinco de la mañana, a seguir investigando. Esa es la ventaja. Hay que hacer un esfuerzo. Y como me gusta confirmar las cosas que yo digo aquí, en el tiempo, que es el mejor descubridor de las cosas, dice el Quijote. Vengo hace tiempo advirtiéndole a la gente de educación, además del atraco. Mandé al WhatsApp ahí para que ustedes vean la comisión que renunció. Lo del concurso de educación es un atraco lo que le han hecho al sistema. Algo que estaba establecido, que estaba funcionando bien, es un atraco lo que le han hecho. Míralo ahí, Francis. Renuncia a la comisión de observadores del Miner del concurso de docentes. Bueno, lo leí mal. Renuncia a la comisión de observadores del concurso de docentes Miner. ¿Quiénes renunciaron ahí? Lo que resulte de esa, solamente con ese episodio, lo que resulte de ahí es nulo. Pero no sirve porque lo hicieron así. ¿Para qué? Para nombrar los profesores de ellos. Muchísimos profesores, amigos míos, del PRM están nombrados por contrato. Y se reúnen ahí en la Guasuma. Ahí en la Guasuma se reúnen con los dirigentes del PRM, de ahí de la Guasuma. Gente que uno quiere muchísimo, pero que así no se puede actuar. Una conducta desviada. Se reúnen ahí donde ellos le bajan línea. Y tienen que participar de todas las reuniones políticas. Los profesores, gente amigo de uno, que me desmientan. Y lo menciono por nombre. Si intentan desmentirme, llamen aquí. Abran los teléfonos, llamen. Y si me intentan desmentir, voy a decir los nombres uno por uno. Y voy a decir el número de la casa donde se reúnen y los nombres de los dirigentes. Yo he estado dando una denuncia. No pueden conmigo porque saben que yo tengo la información. Una denuncia muy grave. Y que engrosa entonces la gravedad de los procesos. Claro, ¿tú sabes lo que hacen? ¿Qué hacen? Los tienen nombrados por contrato, que fue lo que hicieron. Por eso anarquizaron el concurso. Para ellos poder controlar los nombramientos. Y nombraron a la gente de ellos, a la mayoría. ¿Y qué hacen? Los obligan a participar de reuniones. Los teléfonos. Abran los teléfonos. Que me desmientan. Me llame uno solo. Atención a las botellas y a las bocinas del PRM. Lo desmientan. Desmientan. Y voy a decir nombre de los profesores y de los dirigentes. ¿Y dónde se reúnen? Educación aquí debe dar una explicación. ¿Qué es lo que la van a dar? Si aquí lo que estamos es impreso, impreso y preso. Y hablar del pasado. Vamos a presentar cosas del presente ahora. Si es verdad que queremos cambiar como sociedad. Vamos a ver. Atención muchachos. Yo reviso. Y esto yo le voy a dar el beneficio de la duda y el derecho a réplica a la directora regional de educación. ¿Cómo se llama? Bruno. Sí. Apellido Bruno. El hijo de la directora regional de educación. Nota. Le estoy dando el derecho a la réplica. No había participado del concurso y antes de que entraran al gobierno, ese muchacho fue nombrado como monitor en la escuela de la peña. Cuando ganaron, cuando ganaron, vamos con eso ahora muchachos, espérense. Cuando ganaron, lo llevaron de monitor a técnico. Yo se lo demostré aquí a ellos. Lo llevaron de monitor a técnico. O sea, estaba en el distrito 0705, aunque no aparecía en la nómina como técnico, pero estaba en la función de técnico. De manera material, de hecho, estaba como técnico, aunque en la nómina decía monitor. Pero la información que yo tengo es que ese joven está en Estados Unidos desde el mes de agosto, supuestamente con residencia. Le salió residencia. Supuestamente se fue retirado de Estados Unidos y por eso le estoy dando el beneficio de la duda. Si ya eso fue, si fue excluido de nómina. Y aparece, no, la tengo aquí. La última nómina publicada por el Miner de la parte administrativa es del 31 de octubre. Póngala muchachos ahí, vamos a ver. ¿Qué dice ahí? Acérqueme ese monitor, por favor. Dice ahí, tenemos a bien certificar la nómina. Nómina es pago, señores. Y eso es electrónico. ¿De fecha cuánto? Vamos a ver. Dice ahí, eso se publicó el día 3 de noviembre, o sea, este mes, correspondiente a la nómina de octubre. Agosto, septiembre, octubre. Tres meses. Tres meses. Y el reglamento que regula lo que tiene que ver con el Miner no te permite más tiempo de un mes. Por ejemplo, tú puedes tener una licencia, una cuestión en materia, por ejemplo, de permiso. Usted puede tener 15 días de permiso y 15 días más en caso extremo, o sea, 30 días. Usted no puede durar tres meses fuera del país cobrando. Búscame ahí. Vamos a poner el nombre. Repito, le estoy dando el beneficio de la duda de que aclaren eso. Albert Durán Bruno. Lo vamos a poner ahí. Vamos a ver si le aparece o no aparece la nómina. Albert Durán Bruno. Ponga el cursor donde dice. Y quiero, arriba. Y quiero, señores, que la gente entienda esto. A ver, la A. Le estoy presentando la certificación. Está ahí, muchachos. Me voy a parar. Si aparece, vamos a ponerlo en grande para que la gente lo vea. Porque es que tenemos que, tenemos que transparentar la sociedad, señores. Si seguimos permitiendo y justificando, dice el doctor aquí, no lo que pasa es que antes, antes, antes. Pero es ahora, ahora, ahora. Porque si lo de antes lo criticamos, ahora no lo podemos seguir haciendo. Es fácil. Todo el que tiene internet ahora mismo. Míralo ahí. Míralo ahí. Dale para allá. Albert Durán Bruno Escuela. Manolo Tavares Justo. Míralo ahí. Está sombreado. Monitor. ¿Ese quién es? El hijo de la directora regional. Señores, no. Así no se puede actuar. Que me llame la directora o que mande aquí un comunicado. Porque yo hoy voy para allá a pedir el ponche. Un salario de 31,900. 31,900 y pico de pesos. Pero son 30,000. No, son 30,000. Son 30,000. No me lo hagan el cuento, son 30,000. Sí, el seguro, y eso ya es un beneficio de, verdad, pero son 30,000. Entonces, yo quisiera, incluso hoy voy para allá, para que ellos me expliquen cómo ese joven está fuera del país y aparece en la nómina. No ha renunciado. Me van a decir que renunció, o la tienen guardada la carta, no sé. ¿Eh? Entonces, señores, tenemos que llamar la atención. ¿Qué pasa? En una ocasión, estoy haciendo el llamado y le estoy dando el beneficio de la duda. Pero hoy voy para allá, de manera pública lo estoy haciendo, y voy a entregar un escrito allá solicitando la información del permiso que tiene ese joven, que está fuera del país, y del ponche. ¿Usted es de poncha? ¿Y se sabe cuándo fue la última vez que esa persona ponchó? No, pero si tiene dado el permiso. Pero el permiso solamente te permite 30 días, o nos vamos a poner locos, o me van a engañar a mí. Pues lo primero que yo hago es informarme cuánto una gente puede estar fuera de aquí. Entonces, una pregunta. ¿Quiere decir que ese joven está cobrando del dinero de cada uno de nosotros por allá, por Estados Unidos? Esa pregunta que tengo que responderla, yo estoy haciendo la denuncia de que él está fuera del país y que aparece en la nómina. Ahora. Yo no estoy dispuesta a pagarle de mi dinero, de los impuestos que nosotros tributamos cada día, en cada menta que nos comemos, para que un Don Juan de los Palotes esté cobrando y esté fuera del país. Bueno, pero es fácil. Es simplemente. En el ayuntamiento de San Francisco de Macorís. La directora. Había gente cobrando en Nueva York y lo quitaron porque yo hice la denuncia aquí. Incluso David Díaz quiso meter presión haciendo llamaditas telefónicas. Y como dice Wilson Camacho, les dimos en la madre. ¿Sabe por qué? Porque teníamos la prueba. Estaban en Nueva York, dos de ellos estaban en Nueva York, cobrando en Nueva York. ¿Y qué hicieron? La quitaron desde que hicimos la denuncia. Lo quitaron. Y luego mostramos aquí que Alberto Durán era director de la policía municipal, siendo maestro con una jornada tan descendida. No podía cumplir con los dos. Lo quitaron. Pero tuve yo que hacer la denuncia aquí y jugármela y ganarme gente de enemigos. Cuando ustedes están para eso, que no les permite la ley hacer esa vaina. Es grave la denuncia. Antiéticos. Porque no solamente es que esté cobrando este joven. Si es un profesional del área de educación, sus padres están en educación. Es que crea una especie de nepotismo a donde tú tienes una familia entera en la misma institución o miembro. Eso es lo que a mí me preocupa y quiero que lo aclaren y que tengan la oportunidad ellos de... Pero que sean transparentes. De desmentir. Tienen que traer aquí el ponche de los últimos cuatro meses. De julio para acá el ponche. Eso es electrónico. Sí. Que traigan el ponche y que traigan el permiso. Porque no puede ser que una gente esté fuera del país. Y cobrando. Y cobrando el dinero de nosotros. No, tendría que tener una condición especial dada por la misma institución para poderse ausentar y que tenga dentro de los parámetros que exige la ley. Es decir, la ley 4108 establece cuál es el mecanismo, la relación laboral del Estado y sus empleados. Entonces, miren, señores, concluyo diciendo. Si nosotros de verdad queremos un cambio en la conducta de la sociedad, tenemos que comenzar a denunciar las cosas. Aunque sean amigos de nosotros y aunque no ganemos gente que no quiera saber de nosotros. Hay gente que no quiere saber de uno. Pero son más los que sí quieren saber. Pero además, yo no como con lo suyo. Usted que me está viendo que no quiere saber de mí, yo no como con lo suyo. Yo me formé precisamente para no tumbarle polvo a nadie. A nadie. Y trabajo como un caballo desde las 5 de la mañana hasta la quimbamba. ¿Sabe para qué? Para no tumbarle polvo a nadie. Para no adherirme a nadie. Por eso nunca, nunca he recibido ningún nombramiento. En una ocasión teníamos una publicidad en el ayuntamiento y la quitamos. ¿Sabe por qué? Por eso mismo. Por eso mismo. Porque quieren manipular a uno. No, no, no. Se equivocaron con nosotros. Atención, en el Ministerio de Educación se están haciendo fechorías. Fechorías. Y no se denuncian en los medios de comunicación. ¿Saben por qué? Porque le han repartido miles de millones de pesos a los medios de comunicación para que no hagan la denuncia. O sea, si yo me estoy ganando 50 millones de pesos de un ministerio, ¿lo voy a atacar? Busquen para que ustedes vean la inversión que se está haciendo aquí. ¿Qué inversión? El gasto que se está haciendo para promover al ministro de Educación. Painas innecesarias. Miles de millones de pesos. Gente haciéndolo millonario en dos o tres días. Aquí hubo gente que se hizo multimillonario con la jornada esa de la clase virtual. Fechorías se están haciendo desde el Ministerio de Educación y es la denuncia que estamos haciendo. Y a la directora regional, el derecho a réplica lo tiene abierto. Y a los dirigentes del PRM que han nombrado a los maestros por contrato, que me desmientan.